Amigos, bienvenidos a este espacio, bienvenidos de Imagen y Personalidad. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante, de cómo comer la naranja de una forma elegante. Nosotros normalmente nos comemos una naranja de esta forma, pues bueno, en el recreo, en el día de campo, cuando vamos a la playa, en el bosque y hacemos esto. Primero yo te preguntaría, ¿ya te lavaste las manos? Por eso si vas a un buffet o vas a un lugar muy, muy elegante, es importante que si tienes ganas de saborear, de degustar una exquisita naranja, pues hoy vamos a manejar este estilo de cubiertos. Aquí, en primer lugar, vamos a utilizar nuestro cuchillo y vamos a cortar de esta manera nuestra naranja. Después vamos a cortar, digamos, la base, como lo estás observando. El cuchillo lo tomamos con la mano derecha, sin hacer ruido, por supuesto, sin estar moviendo demasiado los brazos, desde luego. Y aquí empezamos a ir cortando poco a poco la cáscara de nuestra naranja. Amiga, si tú tienes todo el interés de que tus hijas, jóvenes, adolescentes, asistan a cursos de etiqueta, de personalidad, de protocolo, para que se vean como todas unas damas al lugar donde vayan. Si ya terminaron la preparatoria, si ya terminaron alguna carrera, es importantísimo la imagen, cuidarla en todas partes, no solamente en casa, sino cuando vas a un banquete, vas a un restaurante, vas a un evento. Tengo de regalo dos medias becas en este momento para cualquier persona que nos está viendo. Y son cursos padrísimos, los mejores de Jalisco y diría de México, de personalidad, con etiqueta, automaquillaje, donde el área de protocolo es muy importante. Aquí dejamos, por supuesto, las cáscaras hacia un lado. Aquí ya vamos a voltear nuestra naranja, la vamos a cortar. Y pues te invito a que aproveches estas dos medias becas a través de los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. También te invito a que este lunes, si quieres convertirte en el mejor asesor, diseñador, consultor de imagen, lo puedes hacer con clase y estilo. El área de protocolo internacional, comunicación no verbal, es fascinante toda la etiqueta mundial. Y también aplican estas dos medias becas y ya empieza este lunes la carrera de asesor de imagen. Aquí cortamos a lo largo nuestro pedacito de naranja. Y además de estas dos medias becas que tengo para los cursos de personalidad con automaquillaje, como de la carrera de asesor de imagen que comienza este lunes con especialidad en personal shopper, también quiero invitar a todas las personas que nos ven en el municipio de Zapopan. La Escuela Clase y Estilo, junto con el Honorable Ayuntamiento de Zapopan, pues está otorgando a más o menos 50 personas beca completa, inscripción de cortesía y material de trabajo. En las carreras de corte, uñas, alta peluquería, colorimetría, tintes, personalidad y modelaje con edecanía. Este viernes a las 6 de la tarde hay una junta informativa. Hay que cubrir dos requisitos, vivir en el municipio de Zapopan y comprobar que vives en el municipio de Zapopan, ya sea con tu IFE, comprobante de luz, gas, teléfono y por supuesto comprobar que habitas, habitas en Zapopan y tener de 15 a 30 años de edad. Las carreras son corte, uñas, alta peluquería, colorimetría, personalidad, modelaje y edecanía. Incluye beca al 100%, inscripción de cortesía y tu material de trabajo. Por ejemplo, las personas que van por tintes recibirán su kit de tintes, las personas que van por corte recibirán su kit de navajas, su kit de cepillos y por supuesto de tijeras. Este viernes a las 6 de la tarde en la Junta Informativa en Avenida Guadalupe 690 en la Colonia Chapalita. Mayores informes a los teléfonos que están en pantalla. Aquí pasamos nuestro tenedor del lado izquierdo al lado derecho, trinchamos de esta manera y degustamos una exquisita naranja con clase y estilo. Te espero este viernes 6 de la tarde, Avenida Guadalupe 690. Así es, qué bueno que continúa con nosotros en este programa especial que tenemos de Augusto con Augusto, transmitiendo desde el Hotel Portonova aquí en la ciudad de Guadalajara y disfrutando de las vacaciones de verano. Qué rico y qué delicioso es salir con la familia y más cuando tienes un lugar como este, que tienes una alberca y que puedes disfrutarla. Bueno, qué maravilla. Así que los invito que se pongan en contacto porque pueden venirse el fin de semana, salir de su casa, venirse aquí y pasar este fin de semana dentro de la ciudad de Guadalajara con su familia. Aquí los atienden maravilloso y van a estar ustedes increíblemente felices y se lo aseguro. Y pues bueno, usted póngase en contacto con nosotros por medio de las redes sociales. Póngale ahí a Augusto con Augusto en Facebook y vamos a poder estar platicando. Nos han estado llegando comentarios y les mando saludar y con mucho cariño, muchos abrazos. Y a la gente que nos está viendo en Monterrey, porque hasta allá llega la señal de 8 TV. Monterrey, les mandamos un fuerte y caluroso abrazo. Que Judith está muy guapa, dicen por ahí y toda la cosa. Que nos invite, vámonos a Monterrey. Qué bonito sería irnos para Monterrey, ¿no? O no, todo el equipo de producción quiere ir a Monterrey. Oigan, señores, pues ahora vámonos con esto que es lo que no sabías de. Esta sección que tengo para aprender y conocer un poquito de todo esto. Y como estamos hablando de las vacaciones de verano, les voy a platicar un poco de lo que no sabíamos de las vacaciones de verano. ¿Me quieren acompañar? Vamos a ver y escuchar esto que es lo que no sabías de las vacaciones de verano. Les platico y les cuento por primer lugar. La primera guía turística que existió se llamaba Codex Calistinius. ¡Ah! No lo sabía ni yo tampoco. Fue escrita en el siglo XII por el peregrino Aymerich Picaut. En ella se hablaba de una ruta medieval que transitaba por Segovia. O sea, se hace que las rutas que seguían eran como las vacaciones de verano que ellos les llamaban. Punto número dos y lo que no sabías de es que en agosto de 1959 se presentó el Mini como el prototipo de coche para esta época de año. La idea era que cada rato se ubicara a este Mini, que es el Mini Cooper, para decirlo correctamente, que en verano es como un coche de verano. ¿O sí? ¡Sí! ¡Claro que sí! Es un coche de verano. Eso querían que hicieran y que la gente lo ubicara. Que era un Mini y que es un carro muy chiquito y lo querían que ubique... Por eso lo sacaron al mercado en lo que son las vacaciones de verano. Punto número tres. La piscina Desenmontable. Fue inventada hace 25 años por la empresa española Toy. Ella solo ha vendido desde entonces más de un millón de unidades en nuestro país. ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe lo que significa un millón de unidades? Estas piscinas que son como de plástico, que las ponemos, ¿sabe dónde? Pues que en la cochera de la casa, que voy a ir con la tía, que no cabe en la cochera. ¡Pues métala a la sala! Que en el patio, que en la azotea maravillosa. Bueno, pues estas albercas es lo que se vive en estas épocas también, cuando no tenemos dinero para ir a la playa. Luego, la moda del bronceado. En verano, tiene un origen plebeyo y populista, y parece ser que fueron intelectuales rusos los que iniciaron esta moda a finales del siglo XVIII. ¿De qué se trata esto? Que el bronceado en verano es lo in. O sea que si usted se quiere ver in, según eso, que para mí no es cierto, pues lo único que tiene que hacer es broncearse. Si no tiene dinero, ponga una toalla en la azotea, lo invito a mi casa y ahí nos podemos broncear, súper a gusto, usted y yo. Estos son algunos tips y algunas cosas que no sabíamos nosotros de las vacaciones de verano. Ya aprendimos, a mí lo que más me gustó y que yo no sabía, la verdad es de la piscina desmontable que fue inventada hace 25 años por la empresa Toy, y que se han venido millones de unidades aquí en el país, o sea, las famosas albercas inflables. Entonces, esas que son maravillosas para los cumpleaños, para verano, para que los chiquillos los metamos ahí y que ahí se la pasen toda la tarde y luego al día siguiente, bueno, vuelven a meterse y eso sí, quedan quemados. Hay que cuidarnos del sol, proteja a sus hijos del sol, ¿estamos de acuerdo? Pues bueno, esto fue lo que no sabías, algunas cosas de lo que no sabías de las vacaciones de verano. Yo los invito a que sigan con nosotros porque a continuación Iván nos tiene una nota muy importante y muy interesante, ¿sabe de qué? De aquellas películas que se han hecho y que se han grabado de verano. Esas películas que hablan y el tema son de verano. Así que acompáñenme para seguir con este día tan increíble que tenemos de mitad de vacaciones de verano aquí en Augusto con Augusto. Vamos contigo Iván a escuchar y ver tu nota. Hoy te hablaré sobre las películas más populares de este verano. Tiburón Este es un verdadero hito en la historia del cine y del género terrorífico. Se filmó en 1975 y lanzó a Steven Spielberg a la fama mundial. En este film, el periodo estival y los baños en playa se convertían en una auténtica pesadilla para los incautos bañistas. Muchos de nosotros, después de ver esta película, mirábamos al mar de otra manera, esperando ver aparecer en cualquier momento aquella temida aleta que nos advierte del peligro. Vaselina Es una película musical de 1978 ambientada en los años 50, protagonizada por John Travolta y Oliva Newton-John. Basada en el musical onónimo de 1972, creado por Jim Jacobs y Warren Keisel, la película lanzó esta a la fama y consolidó la carrera de varios artistas. El musical cuenta la historia de amor del rebelde Danny Zuko y la inocente Sandy Olson. Ambos se conocen durante el verano y al despedirse, ninguno de los dos piensa en que se vayan a ver de nuevo. La risa en vacaciones Con ocho secuelas, es una de las sagas más famosas en México. Cuenta la historia de tres chicos que se ven envueltos en una serie de enredos que incluía siempre chicas en bikini y chistes, que para la década de los 80s y 90s solían ser muy populares en México. High School Musical 2 Es la primera secuela de la película musical High School Musical, estrenada el 17 de agosto del 2007 en Estados Unidos por el canal de Disney. El estreno trajo una excelente audiencia televisiva, con 17 millones 300 mil espectadores, casi 10 millones más que la primera película High School Musical, creando un récord de televisión por cable en la historia del país. Sé lo que hicieron el verano pasado. Es un film de horror del año 1997. Trata de un grupo de jóvenes que regresan de una fiesta, pero en el camino atropellan a un hombre. Un año después, una de esas jóvenes recibe una nota diciendo qué es lo que hicieron el verano pasado. De ahí en adelante, todo se entorna en asesinar a los jóvenes. Loca aventura sobre ruedas Es una comedia protagonizada por Robin Williams, quien encarna a un exitoso ejecutivo atrapado en un conflicto de intereses. Llevar a su familia de vacaciones a Hawái o asistir a una importante reunión de trabajo, por lo que decide acudir a su pendiente laboral con la farsa premisa de vacacionar con su familia en una casa rodante, por las montañas rocosas en Colorado. Ahora ya lo sabes, disfruta de este verano con estas exitosas películas. Para Augusto con Augusto, Iván Velásquez.